Bueno, hoy es un día muy importante, estamos aquí en una manifestación pacífica por la conmemoración del Día de la Mujer, mujeres luchadoras, mujeres que han perdido la vida luchando en resistencia y sobre todo desde el 18 de octubre del 2019 en adelante que esto se transformó en una lucha tremenda, las mujeres y los hombres igual luchando aquí en dignidad para poder cambiar este Chile, para poder luchar por nuestros derechos que tanto se nos han negado y hoy luchando por las vidas que se perdieron aquí en dignidad por las mutilaciones, por las violaciones de todos nuestros compañeros. Muchas gracias. Luchando, creando poder popular. Gracias. 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 Gracias.